Mi gente, ¿cómo estáis? Espero que todo bien. Vengo a deciros una cosa que no pensé que os diría y que me hace ilusión. Y es que hemos creado un Reddit. Un Reddit para, sobre todo, pues poner memes, poner gilipolleces y partirnos el culo. De momento llevamos ya un par de semanas usándolo, una semanita y pico. Los que me veis en directo en Twitch ya lo sabéis. Y, oye, quiero darle caña. Quiero hacer un vídeo que sea solamente reaccionando a los memes de ahí. Porque, sinceramente, son la hostia. Y nada, simplemente deciros que hay Reddit. Que os registréis, que os metáis, que os sigáis. Es muy fácil, si tienes cuenta, le das a seguir y ya está. Y si no, te lo haces en 20 segundos. Y ahí todo el mundo puede mandar su meme, su foto, su vídeo, su lo que sea. Si os fijáis, al final el Reddit es súper amplio. Puedes poner realmente lo que quieras. La gente va votando, se comenta, está bastante guapo. Así que nada, deciros que mi idea es crear comunidad de Reddit también. Que bueno, como veis, el Reddit, pues lo tenéis aquí. Ahora mismo, reddit.com barra Reddit. Más fácil, imposible. De hecho, el último es, qué ricas, qué ricas tetas. ¿Me dejas tocarlas? Joder, de verdad. Así que nada, chicos, dadle cariño a Reddit, ¿vale? Lo tenéis en cometeros fijados, lo tenéis en la descripción. Entrad todo el mundo, poned vuestros mejores memes. Voy a dejar 2, 3, 4 días sin verlo para que se junten todos y hacer un vídeo de la hostia. Y nada, dicho eso, ahora sí, dentro vídeo. ¿Qué talla es tu sudadera y qué mides? Quiero pedir una y no me aclaro con la talla. ¿Puedes ponerte en pie? Eh, no sé qué talla es. Y me vas a joder haciendo a mi... A ver, ¿la podéis ver vosotras? Lo ponen aquí seguro. Cago en la puta, te odio, ¿sabes quién seas, cabrón? Sí, ¿qué pasa, Mastoke? ¡Qué hijo de puta eres! ¡Qué hijo de puta eres! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Qué hijo de puta, gente! No ha sido mi culpa. ¡Qué hijo de puta! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué hijos de puta! Su realista que va a pasar. ¡Qué hijos de puta! Me han hecho que enseñe la sudadera que llevo puesta y que diga la talla. La he enseñado y digo, no me sea talla. Es en plan, no, venga, porfa, miradla. Digo, joder, me he quitado de plano para quitármela. La veo, vengo y a esa otra partida se ha ido en 5 segundos. ¡Eres tontísimo! Ya, ya, era. ¿Y para qué te quedas de plano por la sudadera? No sé, pensé que va a ser más rápido. Que también fuera de plano. Porque se me va a dar la camiseta. Vaya. ¿Y qué pasa? Pues mejor, ¿no? ¿No pasa nada? ¿Que se te vea el ombligo? Y la polla, que voy sin pantalones. ¡Joder! Pues por eso. ¿Qué pasa? Una pregunta. ¿Qué? ¿Podéis jugar cosas que no sean triple APEC todas las partidas? No, no, no. Podéis jugar triple APEC. Voy a jugar Velvet. Se me ha olvidado. Nada, no me quejo. ¿Dónde has empezado? Buena pregunta. Voy a empezar abajo. Por primera vez en la última parte de abajo voy a pasar para arriba. Así que, Germán, The Aboulding no saben nada de oleadas. Tú sí. Quiero que al 3 la línea se haga en cable. Que esté por aquí al 3. Eh, ya estoy, gente. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Qué fuese de estar dicho? ¿Me estás vaciando o no? ¿Qué acabo de llegar? Mira, di. A minuto 3, vean que era arriba, ¿vale? Eh, un segundo. Mira, Germán. De verdad, tú eres subnormal, tío. Es que pago demasiados te gilipollas, tío. A ti no te pego. A ti no te pego. Venga, vamos de una. A uno, gasté la Q. Espérate un poquito. Mantén el rango. Ni, ¿no? Eh, está pasando el estar. Hostias. Está mortal. Qué buena. ¿Tiene algo? Vamos, equipo. No tiene flash. Vale. No tiene por el otro. Mira, me encanta pasar para arriba porque juega siempre ese Juani. Es tan fácil matar. Estoy medio mirando. Eh, dentro, dentro. ¿Qué hace? Tiene flash, tiene flash. Tiene flash, tiene flash. Eh. Faka, que te ha dado ese pavo. Que ha sido el rebote de la W. No me ha ganado, bo. Joder, la pavada. Eh, dale. Para, sila. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. ¡Sala la bola! ¡Faka! ¡Faka, que malo eres! Faka, fuera de coña. Lo que voy a decir, no lo digo por la calentada. Es lo peor que he visto en este Playstation Challenge. Por la cara. Pero a mí esto todo con una primera partida. Pero no ha sido mi culpa, ha sido Jungle... No, no, no era jungla Ha sido Mini-Defense Mira, que vuelve el pesado Yo tengo un campeón curioso, ¿verdad? Todo se ha dicho Campeón no es bueno, claramente Ahora se la cierre, pero no creo que la cierre No tiene, no tiene Eh, voy, voy Pero Flash sí que tiene, ¿eh? Eh, lo han matado a mí ¿Llegas o no? Tiene Flash, sí, tiene Flash y Night ¡Ay, Dios mío! No me lo puedo creer Ah, pero le llevo ¡Olé! Deja a Wave congelada, eh, por cierto Habla ahora, pa' acá ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pégale, pégale! Estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo No te lo smite Tengo el ¡Uh! Tenía Flash para flashar su Q Pero es que la has fallado directamente ¡Salta, salta, parando! ¡Acá! ¡Salta, salta! ¡Muérate! ¡Hala, coja! ¡Pues que lo hice! ¿Cómo te veas? ¿Cómo esquivo, chavales? Pero, 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 veo mal ¿Cómo te veas? Pero no quiero tan que... Sí, pusea Pues nada, Paula, no puses ¡Pazos de cilipollas! ¡Estoy chido! Ya, pero... ¡Pérate! ¿Qué? Es que el tío... ¿Qué? ¿Qué? ¡Habla, habla! Cuando tú hablas, yo me callo No te he dicho nada, tío Al contrario Cuando tú hablas, yo me callo Y cuando tú hablas, yo te escucho Y me callo yo Porque... ¿Cómo? ¡Ah, espérate, chavales! ¡Apúl, musiquita! ¡Puérate, salta! ¿Es buena la Sinda? ¡No, es maldición! ¡No, es maldición! ¡No, es maldición! ¿Asiliencia o me da FK? No tiene FK, eh... ¡No podemos! ¡Tío, te juro que te la estaba dejando, eh! ¡Tío, no! No es que la gente le dejan las cuentas Travesada en card y esas cosas, ¿sabes? ¡Uh! ¡Qué temazo! ¡Me encanta! Da un buen reloj, que flipas ¿Qué decías, Paula? ¡Fuera, medio, papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Voy, voy, voy Tengo ulti Si te vienes hacia... Y no me llevo asistencia, tío ¡Ay! ¡Hostias! Pues mira que mi R reduce daño, ¿no? ¿Lo tienes, eh? ¡Mena, eh! Gente, no quiero pillar la R Porque si no me iba Estaba pegando Estaba chaseando Tiene sentido ahí no pillar la R, ¿no? Le había que ir a pillar después Cuando se ha acercado él Pero ya no podía Porque estaba ralentizado con su R Tengo mucho daño, que parezca que no... Pero en principio En principio no la quería coger Porque esta va... En vez de ahí, está aquí mi R Está corriendo para acá Si ya por mi R no lo pillo Y después Lo quise coger Pero ya no llegaba A cogerla Está aquí va a querer ¡Ah! Pero... ¡Ay, guau, tú! No me gusta esto, eh Tiene R, ¿no? Sí, que bien Dios, no Este campeón sí que es solo para 9, eh Su puta madre Vamos a estar aquí un poquito, coño Vamos a vivir la vida Moriremos, pues sí Pero moriremos felices El que te cuento Madre mía, mira, mira ¡Ah! ¡Que me ha cogido a mí! ¡Que me ha cogido a mí, chavales! Bueno, cuando tarda, no tardo, ¿no? Nada, te voy a dejar de morir ¿Para qué? ¿Me ha robado tú, joder? ¡Ah, para que me la dejes! ¡Qué bujón! Me cae bien Pero no sé Si no me ha soñado esto ¡Dale! ¡Páramelo! ¡Páramelo, pedotudo! Ok, vale Que te lo pare Se me va a parado el pecho ¡Ey! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra, prigado! No sé ¡Tú línea! Pero si había ido tú antes, falta Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar ¡Hostia! A ver, pues entra tú ya Yo qué sé ¡Ehm! ¿Ah, es el rojo? Sí A ver, qué ilusión ¿Tienes que piensa en mí? Thank you Cuídate, te protejo ¡Tú, te he metido! Ah, no, que le queda Pero ¿y esa vendida? Por la gana, ¿no? ¿Qué hago, gente? ¿Qué? ¿Qué hago? Estoy aquí, estoy aquí ¿Entro? Si lo juegas bien, te lo hacen Tengo ulti, ¿eh? ¿Estás entrando? No, no ¡Ah! ¡Pero, Germán! Tú ríete Ya verás, la broma Cuando te pague ya hay 24 Voy para medio Voy para medio ¡Uso, penta kill! Sí, 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 sí ¡Penta! ¡Penta! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Que es eso, que es eso La tripaja A cuatro manos Hostia Venta contigo Pero puede ser que me acuerde de aquí a 3 años Que te deja plantado Pero, pero No ocupa a mi No ocupa al jugador, ocupa al juego Hostia, tú no ibas 7 en 1, Mai Porque te has muerto ya 7 veces 7 veces, estás muerto Ay, que pena, al piano me muero, tío Titanic en verdad viene bien, ¿no? ¿Se pegó 4? Hola Hola Hola, hola Dale, dale, German Realmente esto es una obra española Está aquí Está trabajando y aquí están 3 mirando Sí, hombre Venga, falta Muy bien, German, tú peleas contra el fantasma Muy bien, venga Joder Oh No flash, no flash, no flash No flash Wow Da como mal rollo ese campeón ¿Cuál? ¿Hijo de puta? No, tío, no te iba a hacer ninguna broma Estoy siguiendo, equipo No, pasa, esto es una locura, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Joder Ayúdame, ayúdame Sigo viva, sigo viva Aguanto, ¿eh? Sigo viva Hostia, adiós Ahí va Ahí va Y se va Pasa que me pega mucho a torre, da putada, tío No puedo divear Otra 5 Otra vez no Vaya Vaya Esto es una barbaridad, ¿eh? Ah, eh, tío Que mujer No No La he hecho por el chat Toma El counter A no sé que tengan tres Como tengan tres, estamos jodidos, chavales No dirán No la has pedido en Star Wars Por favor No, la he hecho Shiro La he hecho Shiro La he hecho Shiro La de Déjame ganar Soy minita Me gusta, ¿eh? Yo la tenía en una partida Pero no sé Hemos tenido que usarla Oye, una cosa ¿No has busado en otros poderes? No, no, que ya la he usado Ya, pero tú tienes que ponerte un nombre diferente al tuyo Jaula Que eso te buscan ¡Que me matan! Te buscan en Instagram Me da bastante, tío Qué puta miedo Pero, ¿por qué lloras? Pero, ¿por qué lloras? Yo sé Vale Vale Soy un poco de idioma de perro Y creo que está quejándose un poquito de austrato De Shiro Sí, hombre Encima Dice que no me parece bien tú, Keldin Ha dicho eso Yo soy un traductor Estoy bien jodido, eh Está bien Está bien, cabrón Está de puta madre He perdido un montón ¿Tienes Q? Dentro Dale Muy bien Muy bien Eh, lo hacemos, eh Qué malos, ¿no? Ok, abajo No, voy a creer Estoy llegando Bueno, llegando A ver Sí que llego No tiene Q-Antes, creo Tres Dos No tenía que haberme parado No tenía que haberme parado No había no señal Es que hay que hay Facilito equipo Sí, con que dale Ah, no Fude, da igual Ganky igualmente arriba Estoy jodido yo igualmente Da igual, da igual No está, eso es más que suficiente No te es que No te va a poder matar No 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 La Diana se la está yendo para abajo Nina No, bebé No, no ha entendido Dice que está comentando que Ha hecho mal Slopus in to dive De Shiro Uy, quiere que Shiro deje de respirar Bueno, no pasa nada Te lo estoy yendo Pobrecillo Pega el barril ¿Para qué? Para abajo de ti Porque, da más por culo Cuando ha pasado contra uno Yo rompe el barril Es como más asqueroso Oye, ¿el dominión que te has llevado? Ah, te gankeo 18 veces Hago que Este me he jodido Vaya fedeado Con un KD increíble Que va a subir Seguro que te patea YouTube Y encima todo te quejas Por llevarme Me voy a matar al medio ¿Tengo algo? ¿Tengo equipo? No Estoy yendo ¿El Shiro para qué se da a vosotros? Eh, Shiro Eres un hijo de puta Ay, ay, ay ¿Shiro? Hola ¿Hoy súper ultra mega traeja? ¿Estás muteado? Shiro, a la mínima que sale algo mal ¿Me mutearé? ¿No hablaré con nadie? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! No tienes nada que ver Que estás muteado Con lo que has hecho ¡Pero que se me había caído! Se me había caído Que estaba farmeando un KD en medio ¡Hijo de puta! ¡Que estaba tabea! ¡Que estaba tabea! ¡Ahora en serio! ¡Estaba tabea! ¡Estaba tabeando! ¡Estaba tabeando! ¡Hijo de cabrón! ¡Y el fake! ¡El cabrón! ¡Qué putísimo loco! ¡Vamos! Dios, Dios, Dios La Belle, ve tú ¡Oh, Sheeru! ¿Está yendo, Sheeru? No, muy guardia, ¿no? ¡Moma! ¡Uleh a el Sniper! He ido, no, he ido a autopilot y pienso que tenía el rojo O sea, no sé por qué he ido He ido a la top He visto a rojos y siempre tengo que ir Estoy yendo No te mata. Buena. Te estoy dando. Vale, Pablo, no fases todo como siempre. No les vaya a todos. Ni que Tamere, Tamere es tu madre. Ayúdame. Corre para España hoy. Va a ganar 1-0 a... Se tanqueó. Oh, 1-0 no. Creo que más. Yo no lo sé. ¡Cándido! ¡Está opinado! ¡Bien!